Inicio el round, número uno 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 Inicio el round Inicio el round, número uno Inicio el round Inicio el round, número uno Inicio el round Inicio el round, número uno 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 ¡Gracias! 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 Finaliza el round número 2 Y agradecemos el patrocinio de Clavo Victoria Clásica LF Barreto Publicidad J.S. Producciones Canal 6 Nicaragüense por gracias a Dios Canal 8 Viva Nicaragua Canal 13 Empresa Portuaria Nacional y Alcaldía de Managua Hazor en vicious Haciendo el paso Fuera este hongo Fuera este hongo Inicia el successful haven Número 3 ¡Suscríbete! 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 Finaliza el round número 3 Y lancemos el foco simbio Anclado Victoria Clásica BDF Barreto Publicidad J.S. Producciones Chonco Dile que ya voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mientras campus ¡Guau! ¡Guau! ¡Ey! ¡Guau! ¡Si quiere bailar! ¡Si quiere bailar! Inicia el round, punto lo 4 Vamos con una nota sabrosa de la ciudad de Baricay A la gente que va a estar en el centro de Nuevo Bancas También la gente que sufre, esta quinta semana Le damos un abrazo con el cuello Y también le damos una comunicación Para que si te salga en el centro de la ciudad de Baricay ¡Vamos con la ciudad de Baricay! ¡Vamos con la ciudad de Baricay! ¡Gracias! 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 Taza, el programa número cuatro Agradecemos el 400 de Claro Víctora Clásica PPF respecto a publicidad J.S. Producciones Igualmente Canal 6 Nicaragüense por gracias a Dios Canal 8, Viva Nicaragua Canal 13, Empresa Portuaria Nacional Y Alcantía de Managua Fue la secón, fue la secón Inicio Ramos, Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 6 Número 9 Número 5 Número 5 Número 5 ¡Gracias! 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 Inicia el round número 6 ¡Gracias! 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 Fuera seco Inicia el rato, número 7 ¡Gracias! 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 Y lanzamos el otro cine de Claro, Victoria Clásica, BBF, Barreto, Publicidad, J.S. Revolucionarios, Dan 6, Nicaragüense, por gracia de Dios, Canal 8, Viva Nicaragua, Canal 13, Empresa Portugia Nacional y Alcaldía de Managua. Más información www.alcaldi.com.br Inicia el octavo y último round. 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 ¡Imita el octavo y último round! 10 segundos Finaliza el octavo y último round Y agradecemos el patrocinio de Claro Victoria Clásica BDF Para el reto de publicidad JPS Producciones Canal 6, Nicaragüense, por gracia de Dios, Canal 8 Y para Nicaragua, Canal 13, Empresa Portuaria Nacional y Encantía de Paraguay Y para Nicaragua, Canal 13, Empresa Portuaria Nacional y Encaragua Señoras y señores En este exenso combate de esta gran pelada de boxística, combate semi-estelar De esta gran pelada de boxeo profesional Tenemos la decisión oficial de los jueces El ganador por decisión unánime Es... ¡Leonel Renandes! ¡Chau!